La J Languages presenta Aprende los secretos de la pronunciación inglés con Profesor Logan Lección 4. Reglas para la pronunciación de los vocales Hola, estoy aquí para presentar el cuarto video de nuestro mini curso aquí sobre la pronunciación en inglés. Este curso concentra en algunas reglas básicas que pueden ayudar a entender cómo pronunciar la mayor parte de las palabras en inglés. Y esto es muy importante porque todos sabemos que el inglés no se pronuncia como se escribe y esto puede causar mucha confusión hasta situaciones embarazosas. Bueno, en los últimos tres cursos hemos aprendido o concentrado en la pronunciación de los vocales. Hemos visto que hay tres pronunciaciones diferentes. Lo que se llama Long Vowel Sounds, Short Vowel Sounds y lo que se llama Schwa. Entonces, ¿cómo sabes cuándo usar cuál pronunciación? Es en esto que vamos a concentrar en este video aquí. Entonces, let's get started. Vamos comenzar. En inglés, las sílabas de una palabra pueden ser stressed, sílabas tónicas, secondary stressed, acento secundario, o reduced, sílabas reducidas. Entender las diferencias es esencial para poder entender la pronunciación cierta de los vocales. Ahora vamos a entender las características de cada tipo de sílaba. Las sílabas tónicas duran más tiempo y son más altas que las otras sílabas de la misma palabra. Vocales que se encuentran en una sílaba tónica pueden ser Long Vowels o Short Vowels, pero nunca son Schwa Vowels. En inglés, una palabra con vulte para sílabas puede tener dos sílabas acentuadas, aunque un de ellos será más débil. La más débil es la secondary stressed syllable, o acento secundario. Estos son más cortas de las sílabas tónicas, pero vienen pronunciadas con clareza. Los vocales en tales sílabas pueden ser Long Vowels o Short Vowels, pero nunca Schwa. Reduced Syllables Las sílabas reducidas son cortas y no vienen pronunciadas con mucha clareza. A veces son llamadas de Schwa Syllables porque solo pueden ser pronunciadas con el sonido de Schwa. Vowel Rules Ahora que entiende los tres tipos principales de sílabas en inglés, estás listo para aprender algunas reglas sobre cómo pronunciar los vocales de cada sílaba. A seguir, vamos a examinar algunas de las reglas más importantes. The Two Vowel Rule Cuando hay dos vocales en una sílaba, la primera vocal normalmente viene pronunciado con la Long Vowel. La segunda vocal es silenciosa. Este se aplica cuando hay dos vocales juntos. Por ejemplo, Maine Aplica también cuando dos vocales de la misma sílaba son separadas. Por ejemplo, Save Listen and Repeat Pain 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 Plain Seat Seat Seed Tie Fine 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 Road Road Phone 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 Blue Tube 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 The One Vowel Rule Esta regla ayuda a entender cuándo un vocal acentuado usa la pronunciación de Short Vowel. Si hay solo una letra en la sílaba, se usa la Short Vowel. Escucha y repite los siguientes ejemplos. Escucha y repite los siguientes ejemplos. Plan 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 Red Red Fish Fish Stop Run Run Multi-Syllable Words Las dos reglas que acabamos de considerar pueden ser aplicadas también a las palabras con múltiples sílabas. En la próxima página, nota como la sílaba acentuada, sigue estas dos reglas. Listen and Repeat Parade Delete Alive Alone Confuse Confuse Advance Sentence Principal Atomic Abundant Reduced syllables Como hemos mencionado antes, la sílaba reducida produce un sonido schwa. La mayor parte de los ejemplos con múltiples sílabas que acabamos de considerar tienen una sílaba reducida. Recuerda que la pronunciación de la schwa es casi siempre igual sin importar el vocal involucrada. Escuche y repite las palabras en la próxima página. Usaremos palabras de la página anterior, pero la schwa será en negrita. Listen and repeat Parade Delete Alive Alone Confuse Advance Sentence Sentence Principal Atomic Abundant Conclusión Como hemos visto en este video, las sílabas acentuadas forman una parte clave de entender la pronunciación de los vocales. Pero tal vez preguntas cómo entender cuál es la sílaba que debe ser acentuada. También, si hay muchas excepciones a las reglas gramaticales en inglés, aprender algunas reglas te ayudará con la mayor parte de las palabras. Nuestro próximo video enseñará algunas de estas reglas. Esto concluye con nuestra lección sobre las reglas para la pronunciación de los vocales. Esperamos que hayas.